La cuñán con ojos de oro, le voy a ir a la chubir A mí, a mí, el chazo de toco ¿Quién es que el chazo de toco? ¡Fuérate con mi abuelo! ¡Ni de ahí, no lo pasé! La cuñán con ojos de oro, le voy a ir a la chubir A mí, a mí, el chazo de toco ¿Quién es que el chazo de toco? ¿Quién es que el chazo de toco? ¿Quién es que el chazo de oro, le voy a ir a la chubir ¿Quién es que el chazo de oro, le voy a ir a la chubir ¿Quién es que el chazo de oro, le voy a ir a la chubir Y nada más ojo, donde el pueblo ya retiramos, pero en el sol de corazón Hoy me enamoré, cobé, hay portareñas en fe, ojo ni la furajé Y nada más ojo, donde el pueblo ya retiramos, pero en el sol de corazón Hoy me enamoré, cobé, hay portareñas en fe, ojo ni la furajé Y nada más ojo, donde el pueblo ya retiramos, pero en el sol de corazón Y con suelo se venguará, gente hay demasiado Que yo vim, te nace amor, que yo vim, te nace amor Que yo vim, te nace amor Que yo vim, te nace amor